Trabajadores de CNC Bayudupar, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de un martes 17 de enero. Un indígena aruaco fallado muerto en la vía Pueblo Bello Cesar. Hoy a las 5 de la madrugada recibí una llamada inesperada por parte de mi hermano, que iba pasando un carro en donde alguien conocido vio, conoció a mi hermano y nos dio esa noticia. No hubo testigo, no se supo nada de verdad, no se ha sabido nada. No hubo testigo, no sabemos qué carro, si fue de verdad, fue tránsito y qué carro fue. Y así ocurrió igualmente con uno de nuestros mayores en la vía y no pasó nada. En las últimas horas se registraron dos suicidios aquí en el departamento del Cesar. La problemática de salud mental prende las alarmas en el departamento. El más reciente hecho ocurrió la noche de este lunes al interior de una vivienda ubicada en el barrio El Prado de Valledupar. La víctima fue identificada como Eder Palma Arrieta, de 37 años. Cabe señalar que con este reciente caso, el número de suicidios en Valledupar asciende a 4, en lo que va corrido de este 2023. El otro hecho ocurrió en el municipio de Curumani, donde un joven de 17 años, identificado como Eber Fabián Ortega Mena, le puso fin a su vida mediante la modalidad de suspensión. Gonzalo Arzuza hizo oficial su candidatura a la alcaldía de Valledupar. Comenzamos el día de hoy escribiendo el grupo significativo de Ciudadanos Compromiso por Valledupar. Este es un grupo independiente que apoya la candidatura independiente mía de Gonzalo Arzuza, que estamos entre todos queriendo que haya un enrutamiento a nuestra ciudad, que volvamos por el rumbo perdido y que llevemos a la vía del desarrollo que tanto anhela la ciudad de Valledupar. En Río de Janeiro, Brasil, fue capturado el anestesiólogo vallenato Andrés Eduardo Oñate, como presunto responsable de abusos sexuales a mujeres en procedimientos quirúrgicos. En la detención, las autoridades le encontraron al galeno más de 20.000 archivos con imágenes de abusos sexuales a niños y adolescentes. La directora de INVIA, César Onazuleta Araujo, realiza recorrido con la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar para fortalecer, socializar y regular la movilidad de los usuarios que transitan por la nueva vía La Paz-Valledupar y la implementación de señales de tránsito tipo reglamentarias. Habitantes del corregimiento de los venados, jurisdicción de Valledupar, denunciaron el robo de especies menores. Nosotros llevamos 20 animales perdidos en este zon. Gustavo lleva casi 20. Aquí encontré el cuero, la cabeza, miren, el estiércol del ovejo. He pedido una atención a la policía, el señor Carín, corregidor de los venados, que por favor, vamos a ver qué vamos a hacer con esta persona que vive aquí. Aquí ve la señora Adalú y el marido que dicen el indecito. Yo no conozco el nombre de ese muchacho. Para los jóvenes entre los 18 y 23 años que quieran prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana, les llegó su oportunidad. Próximo viernes 20 de enero, 7.30 de la mañana, archivo departamental del Cesar, detrás de la gobernación, acá en Valledupar, jornada de exámenes de actitud psicofísica, totalmente gratis para los jóvenes que deseen hacer parte del primer continente del 2023. ¡Gracias!